Leonardo Hernández, candidato a la alcaldía de la Jagua de Iberico, se refirió a las problemáticas y necesidades de su municipio. Una de las falencias más grandes, es decir, el mayor flagelo que tiene nuestro municipio hoy, definitivamente es el desempleo. Hay que atacarlo directamente, hay que establecer estrategias, hay que tratar de recuperar ese hueco de empleo y de hueco, en este caso, financiero que trajo la salida de PRODECO. Entonces hoy en día hay que establecer una estrategia clara con ayuda del gobierno departamental y nacional para que exista una reconversión económica y una generación de ingresos permanente, una producción estable y que mejore nuestra economía. Dado esto que te acabo de decir, nosotros en las aguas de Iberico sabemos que no va a haber más carbón, por eso debemos establecer una línea que fortalezca el sector agropecuario. Entonces nosotros tenemos dos proyectos muy importantes para los cuatro años que vienen y una es el fortalecimiento al emprendimiento inicialmente en la parte urbana, a muchas mujeres que son las que más están desempleadas, porque el hombre tiene la capacidad de poder salir a buscar un empleo. La mujer se queda en casa muchas veces y pues a ellas es la que hay que fortalecer para que los hogares sean complementarios, que aporten tanto el hombre como la mujer. Queremos fortalecer dos mil emprendimientos en los próximos cuatro años. Y por supuesto para las asociaciones, nosotros vamos a trabajar de la mano de la comunidad y para las juntas de acciones comunales, ¿qué queremos? Queremos hacer una banca de oportunidades, la banca de los buenos tiempos, donde nosotros podamos fortalecer las diferentes agremisiones, las diferentes cooperativas, los diferentes microempresarios, asociaciones del municipio para que se fortalezca nuestra economía. A todo mi querido pueblo, a todo nuestro simpatizante, a todas las personas que nos ven por CNC, decirles que aquí está Leonardo Hernández. Nosotros hoy venimos con todo el sentido de pertenencia y toda nuestra vocación de servicio para nuestra comunidad. Y espero ese respaldo primero de Dios y después de ustedes para que nos acompañen este próximo 29 de octubre en las elecciones para marcar Leonardo Hernández por los buenos tiempos Partido Liberal.